Oh, yeah Oh, yeah Amor, soy un pensante Y yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Sin ti yo no me vuelvo a enamorar No sé ni qué pensar Ya sé por qué todo me sale mal Siento en ti diciéndote que era leal Siento un amor real Te pido a Dios me pueda perdonar Oh, quiero que te vayas Vamos a intentarlo porque no salvamos nuestra relación Tú sabes, bebé Perdona, bebé Hey, bebé Si todavía me amas como antes Nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un pensante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un pensante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Yo no me la cama No sé que dejas con ventas y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Y eres la única persona que yo quiero que se venga encima de mí Mi libertad no la quiero Tampoco la pide soltero Solo que quieras que quieras lo mismo que todos queremos Tenerle una cuenta de banco con dígito y mucho celo Y eres la única persona que yo quiero que se venga encima de mí Y eres la única persona que yo quiero que se venga encima de mí Si todavía me amas como antes Nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un pensante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un pensante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Este fucking dreamy Carlos Martín Carlos Serrano